48 personas entre migrantes e indigentes tuvieron que ser albergados por elementos de protección civil y bomberos de Nuevo Laredo, debido al frente frío número 12, el cual hizo que el termómetro descendiera hasta los 10 grados centígrados. Pues miren, el día de ayer estuvimos a la expectativa por si llegaba a bajar los 8 grados centígrados, afortunadamente nada más llegamos hasta 10, sin embargo se estuvieron realizando recorridos las unidades de protección civil que estaban en turno para que en dado momento si requería la comunidad el apoyo de llevarlo a algún refugio temporal, pues se les brindara. Las autoridades advirtieron que la temperatura seguirá descendiendo durante las próximas horas y se espera que el día de hoy por la noche baje hasta los 5 grados centígrados. Este día se piensa que va a ser el día más frío de lo que es el año porque pueden llegar a temperaturas hasta de 5 grados, entonces sí vamos a estar muy pendientes que al llegar a abajo de 8 grados, pues ya no nada más inicie los recorridos de las unidades cotidianas de protección civil, las que están en turno, sino también el apoyo ya de un operativo carrusel en el cual van a estar más de 10 unidades de protección civil recorriendo lo que son las avenidas principales y colonias más vulnerables para llevarlos a estos refugios temporales. Las personas refugiadas en el albergue temporal agradecieron haber sido rescatadas, ya que de lo contrario hubieran tenido que pasar una cruda noche en las calles. Pues mire, la verdad, anoche bajó mucho la temperatura, yo tuve que recaudar a este lugar y gracias a Dios, pues estuve un algo caliente, verdad, y en la mañana pues ya nos dieron un cafecito ahí. Si hubiera sido terrible para nosotros, se imagina el aeronazo que estaba y hacía bastante frío, pero gracias a Dios existe este lugar, verdad, que nos alberga a todos. Autoridades de protección civil no reportaron daños por los fuertes vientos que se presentaron durante la noche y enfatizaron en las recomendaciones hacia la ciudadanía de salir bien abrigados, sobre todo los niños menores de 5 años y los adultos mayores. Para RN Noticias, Cecia Gómez.